¡Dale! 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 Lo único relevante es que Macías des al escudo de León, se lo invitó a la fusión de Chivas y espero que con esto, esa fusión de Chivas me lo mamaba, que decía que regresara y aquel wey desde el otro lado tirando y tirando y tirando, hoy Macías les da una patada por el culo a todos esos y que bueno para que se den cuenta.